¿Quieres tu bromita en este jueves? ¿Qué esperas? A comunicarte de todo México al 807-26-3482 desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Buenas noches. Las bromas del panda. Señoras y señores, ¿cómo estamos? Un placer acompañarles en este jueves ya, 4 de abril del 2024 y lo hago a través de los micrófonos de La Mejor FM. Estamos en cadena y también por la aplicación de Claro Música. ¿Quieres hacer tu bromita? ¿Qué esperas? Un mensajito. Ve WhatsApp al 553-Pandita. 553-726-3482 para toda la banda de los Estados Unidos. El área es el 945-223-9850. Y en este jueves nos vamos con diversión y tengo a Valeria. Hola, mija. Hola, panda. Buenas noches. Buenas noches, Valeria. ¿Para qué somos buenos, trompudita? No, ves aquí, pandita. Mira, es que se me ocurrió una broma para mi hermana. ¿Para tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Kimberly. ¿Y qué bromita para tu hermana Kimberly? Mira, lo que pasa es que siempre nos está diciendo que se va a conseguir un Sugar Daddy. ¿Un Sugar Daddy? Sí. Ok, o sea, una persona más grande que ella para que la patrocine. Así es. ¿Y qué edad tiene Kimberly? 18 años. Ah, oye, pero está muy morra como para andar pensando en eso, ¿no? Pues sí, pero ya ves la adolescencia ahorita está así. ¿Qué tan fregada está o tan necesitada como para andar necesitando que la patrocinen? Yo creo que sí, oye. ¿Y cómo te lo ha platicado? A ver, compárteme. ¿Cómo lo expresas? Es que, mira, siempre anda viendo sus series ahí de buchonas y todo eso. Ajá. Entonces, siempre nos comentan, me voy a conseguir un Sugar, me voy a conseguir un Sugar. Entonces, le dice a mi mamá siempre, oye, me voy a conseguir un Sugar y te lo voy a traer. Entonces, mamá, si de estar loca. No, que sí. Yo siempre escucho tus bromas cuando voy y regreso a casa y le digo, vamos a hacerle una broma a mi hermana de que pandita se haga pasar por el Sugar. Pero ya en estos días, yo ya le he dicho de un señor que tiene 40 años, que se llama Rodrigo. Ok. Que tiene una empresa de textiles. Para esto es un cliente que me llegó. Ok. ¿Y qué más? Es de Monterrey. ¿Y dices que es tu cliente o cómo está el asunto? Ajá, es mi cliente. Bueno, llegó apenas hace días y yo le platicé que tenía una hermana que quería conocer a una persona mayor y ya que él me dijo que estaba solo y que estaba interesado. ¿Y tú cómo a qué te dedicas? Este, en el sentido de que yo soy tu cliente de qué o cómo. Ah, ok. En una de tornillos. Entonces, tú conociste a este tipo regio, 41 años de edad, empresario, con fábrica de textiles, con autos, con propiedad, alto, peludo, chido y... Pamado. Ándale. Oye, a ver, más o menos dame las dimensiones de tu hermana. ¿Cómo es ella? ¿Cómo está? Pues está muy chichona, ¿eh? Es gordita. Está robustita. Tiene como unos 60. Es blanca. Ajá, ¿qué más? Eh, ojos café. ¿Y tú ya le comentaste algo de que existe un conocido, un cliente o qué onda? Sí, o sea, yo ya le comenté que el cliente ya fue a verme, que me pidió su número y en sí ella ahorita está esperando la llamada. Yo le dije que le iban a llamar. Ándale, pues. Oye, Kimberly, ¿dónde vive? En Iztapalapa. Y yo vengo de negocios a la Ciudad de México. O sea, ¿yo radico en Monterrey o soy de Monterrey y radico en México? Eh, bueno, nosotros le dijimos que era de Monterrey y que vino, este, a poner la empresa aquí textil. Bueno, que es empresario en totalidad. Ok, ¿hace cuánto tiempo nos vimos y platicamos de ella? Pues hace días, hace tres días. Ah, ok, así. Yo llevo tres días diciéndole. Hace unos días. Muy bien. Entonces tú ya la preparaste y ahorita va a recibir la llamada de este amigo regio que se llama Rodrigo, ¿no? Así es. Muy bien, pues, ¿hasta dónde quieres que llegue con tu hermana? Este, ¿qué? ¿Que me la lleve a vivir a Monterrey o...? Sí, sí, a ver. Sí, 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 hasta donde llegue, a ver qué le dice. Ok, ¿tú tienes fotos en tu celular de ella o tiene una página de Facebook donde me la enseñaste y me llamó la atención? ¿Qué onda? ¿Qué le puedo decir de eso? Eh, yo te enseñé fotos. Muy bien, perfecto. Y te platiqué. Vamos a darle, realmente aceptará de una forma fugaz, Kimberly, que Rodrigo sea el sugar daddy. Entérate porque las bromas están por La Mejor FM y Claro Música. Mmm, bromas. Granza, pandita, un saludo ya para toda la banda de acá de Indianápolis, parte del chino y del moho y el panchito, todo de la Juventus. Saludotes, pandita. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La Mejor FM. Excelente. Cuarenta, cuarenta y uno. ¿Cuántos años quieres que tengas tú? Valeria. Cuñada. 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 Bueno. Bueno. Eh, sí, buenas noches. Disculpe, ocupo hablar con la señorita Kimberly. Ah, sí, dígame. Habla, habla Rodrigo, no espero ser imprudentillo. Ah, no. Eh, eh, ¿podría hablar con ella? Eh, soy yo. Ah, de verdad, no. No, no puede ser esa voz tan bonita que sea de... ¿Eres la hermanilla de mi amiga, de Valeria? Eh, sí, soy yo. Ah, perdón, qué nervios. Muy buenas noches, me presento, mi nombre es Rodrigo. Este, no radico en la Ciudad de México, ando acá por la Ciudad de México, ¿va? Ajá. Este, y bueno. Ah, qué nervios el poder estar hablando contigo, Chihuahua. Eh, eh, y bueno, pues hace unos días tuve ahí la oportunidad, yo soy empresario, ¿va? Tengo ahí unas empresillas textiles en Saltillo, este, en Monterrey, en Moroleón, y bueno, ahí en algunos lugarcillos. Y, y bueno, este, aquí vengo a hacer algunos negocios textiles y de tornillos y eso. Y conocí a, a la señorita Valeria, ¿va? Y ahí, de una forma ahí casual, mientras se está esperando un pedido, pues empezamos así a hablar un poquillo, este, pues matando el tiempo, ¿verdad? Y empezamos a platicar y, y me mencionó que, que tiene una hermana muy guapa, incluso estuvo viendo las fotillos ahí, este, ojitos, cafecitos, bien pispiretillos y el pelito ondulado, la pielecita blanca y, y bueno, pues primero hablo para presentarme. Quisiera ver si esto es verdad. Sí, es verdad. ¿En serio? En serio. Ah, pues mira, pues yo tengo cuarenta años. Ajá. No sé si sea un poquito grandecillo porque ella me comentó que eras más jovencita, ¿no? Ajá, bueno, este, sí. Y bueno, a mí, no sé si te comento que me gustan las personas mayores. Sí, pues es que de ahí empezó porque, eh, yo, yo, yo voy al gimnasio. Ajá. Y, y de repente había que levantar una caja y, y ahí donde trabaja Valeria, pues no podían ahí dos peladas. O sea, yo dije, con permiso. Y pues yo la levanté de una, ¿verdad? Sí. Entonces ahí empezamos a platicar y todo y, y empezamos así, pues a platicar ahí cosillas personales y que yo terminé con, con mi novia hace tres años. Ajá. Con, con Laurita, después de un, pues digamos, un noviazgo largo, ¿verdad? Duramos diez años y, y bueno, pues le estaba comentando a tu hermanilla que, pues me engañó con mi compadre. Y ahí empezamos a platicar, ¿no? Ajá. Entonces todo este, todo este ejercicio, pues este, pues que practico aparte de, pues enfocarme a los negocios, eh, pues es así como para distraer un poco la mentesilla, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a platicar un poquito de la relación y, y me dice, oye, pues lo que pasa es que, pues está saltillo y guapillo y, bueno, pues empezó así como a tirarme la onda. Y yo le dije, oye, pues yo no ando buscando eso. Y ahí me empezó a platicar de ti. No, 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 me dijo, no, yo estoy comprometida, yo tengo ahí pareja y todo. Y me dijo, es que yo tengo una hermana, este, y sí me comentó que eras, que eras más morrida. ¿Verdad? Y este, y lo que pasa es que a ella le gustan los hombres así como tú, que estén fuertes, este, de barba cerrada. Y yo dije, ah, Dios, no, para mí que esta pelada me está cotorreando. Y no, hoy empezamos a platicar, sí me dijo en serio. Entonces me dijo, oye, pues ¿por qué no le echas una llamadilla a mi hermana? Y, pues es que yo ando en busca del amor, ¿verdad? Mira, ya tengo 40 años, ya en este año cumplo 41 y, pues, mis jefes me heredaron ahí unas empresillas. Y, pues, a veces está medio complicado estar, pues, genere, genere billete, pero, pues, no tener con quién compartirlo, ¿verdad? Y, pues, uno como hombre, pues, también tiene su corazoncillo, ¿verdad? Y uno viene aquí a la ciudad y todo, pero creo que hablo mucho. ¿Por qué no me hablas un poquitillo de ti? Ah, ya. Sí, bueno, en cuestión de eso, pues sí, sí estoy como que buscando a una persona, pero, pues, no la he encontrado. Pero, ¿pero qué buscas de esa persona? O sea, bueno, o sea, pues, o sea, igual, o sea, como que, pues, conocerla, pasar, o sea, no sé cómo decirte. No, pues, con franqueza. Mira, yo te hago una invitación, Kimberly, hasta el nombre lo tienes bien chulo, Monda. Gracias. Este, ¿por qué no, pues, por qué no nos quitamos? Ahora sí que nos desnudamos el alma y hablamos, pues, derecho. Ajá. Porque, mira, a mí sí, pues, sí me llama la atención que seas morrilla, ¿no? Porque, no, y así, pues, bien mamacita, así, bien gordiguana y todo, pues, la verdad es que sí me llama, pero, pues, yo soy más grande que tú. Y, 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 y no quiero ni, ni que jueguen conmigo, ni yo jugar con nadie. Y sí me gustaría que, que desnudáramos el alma y, pues, hablemos derecho. Ah, no, yo no. La verdad te voy a decir algo, a mí no me gusta jugar con los sentimientos de las personas. Ah, eso es bueno, palomita. Y me gusta la sinceridad. Claro, lo comparto. O sea, así, rápido. Sí, porque si yo me pongo a jugar con los sentimientos de las personas, imagínate, o sea, no. Y, y usted, mija, ¿qué anda buscando de una relación? ¿Una compañía? ¿Anda buscando un hombre? ¿Anda buscando matrimoniarse, el vivir en pareja? Eh, que nada más la apoyen. ¿Qué es lo que anda buscando? Pues, sí me gustaría que me, que me hablara de hecho a la flecha. Mmm, pues, mmm, o sea, Pues, una relación estable. Pero, ¿así como, como para vivir? ¿O solamente como para divertirse? No, para divertirse no. Es que, o sea, pues, es que no, no sé, depende, o sea, como, o sea, yo creo que es bueno conocer a la persona, ¿no? No, no lo entiendo, mija. O sea, si me habla un poquito más clarillo, así, pues, como le dije, que desnudemos el alma. ¿Qué anda buscando? Mmm, pues, o sea, estoy buscando una relación, pero, pues, hay que conocer a la persona, ¿no? No, pues, sí. O sea, sí, busco una relación estable, pues, pasar tiempo con una persona, estar bien o agradable, así. Pero, precisamente, pues, una relación es para conocerse, ¿no? Ajá. O, ¿cómo está eso? Mire, pues, yo, yo necesito una compañera que, que me ame y que en verdad me quiera y que no tenga maldad. Ajá. Que en su almilla tenga humanidad, que me sepa querer, pues, sin temor a perder, ¿no? No, que te aprecie, ¿no? Que tenga apreciación también. Sí, 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 necesito una compañera que me ame y que, que me ayude a vivir. Ajá. Que me ayude a vivir. Y, y lo principal, Kimberly, que nunca sepa mentir. Ah, no, a mí no me gustan las mentiras, ¿eh? No, y que no conozca el dolor y que valore el amor. Ah, no, eso sí. Te digo una cosa, mija. A ver, dígame. Que yo he sufrido tanto, tanto, como te lo dije, que a veces, no te vayas a burlar, pero a veces no he podido detener mi llanto. Ajá. Y, y se lo dije a tu hermana, y no puedo callar mi soledad. Por eso, cuando, cuando Valeria me comentó, yo dije, no, pues, a veces las coincidencias en la vida, híjole, no puede ser. Y ahorita que tengo la oportunidad de, de platicar con usted, pues, siento que Dios existe, ni que un ángel se cayó del cielo. Ay, yo creo que sí existen las, las, las casualidades. No le importa que yo vaya a cumplir 41. No, a mí no. ¿Y a qué se me dedica, mija? Pues, ahorita trabajo. ¿Y como en qué cosilla trabaja? Eh, lo mismo de, donde conocí a Valeria. Ah, ¿los tornillos? Ajá, los tornillos. ¿Y estaría dispuesta a viajar conmigo? Yo sí. Es que mire, aquí tenemos dos caminos, mija. Uno, pues, el ordinario, el que, pues, nos miremos y, y vayamos a tomar un ring, que hay un coffee, y, pues, cuando yo venga a la ciudad, el mirarnos y, y, pues, apoyarla y, y usted me quiera. Ajá. O apostarle todas las carnes al asador. Los regios así somos. Mire, yo estoy ahorita, aquí en Polanco. Mañana, yo viajo a Querétaro, ahí tengo mi avioneta. Ajá. No la traigo, no la traigo, no la traigo acá a la Ciudad de México, porque, luego es un desmore, ahí, parquearla ahí en el aeropuerto, ¿verdad? Ajá. Y, y Toluca, pues, estaba medio caro, ahí, como es la más cercana, entonces la dejo en Querétaro. Ahí hay un hangarcillo y ahí dejo mi, mi mosco, ¿verdad? Mi aeroplano. Ajá. Y, tengo que ir a Monterrey, y después tengo que ir a Ciudad Juárez, y, pues, ahí a ir a visitar mis empresas, porque, pues, uno, como le dije, la soledad, ¿verdad? Y, pues, sin temor a equivocarme. Ay, Dios, le digo una cosa, miren, si pudiera tocar mi corazón. Lo siento así, que hasta me va a dar un, la invito a hacer una vida conmigo, mi hija. Ajá. ¿Acepta? Sí. Ay, parece, parece un cuento, ¿eh? Pues, a veces los cuentos salen de eso, y se convierte en realidad. Pues, o sea, nunca esperé que llegara una persona así, que me, que me ofreciera, pues, esa, pues, digo, o sea, esa apreciación, ese cariño, o sea, que yo le, que, o sea, sí, no, no, nunca, nunca pensé. Mira, mi amor, yo no te voy a ofrecer palabrerías ni verborrea. Yo lo que le ofrezco es amor, lealtad, pasión, comprensión y el mundo a sus pies. Yo quiero que todo lo mío sea de usted, y que esa pureza, y que ese amor y esa ilusión que usted tiene, sea para mí, que seamos juntos, uno y uno, y nos comamos el mundo a mordidas. Y, pues, ¿por qué no? Pues, tener una familia, ¿verdad? Yo tengo, yo, pues, sí, o sea, sí, o sea, por el momento, pues, vivo con mis papás. Y, no sé, y no habría problema con los jefes, ahí, o hay que pedirles permiso. No, pues, sería igual ir a hablar con ellos, ¿no? Pero, ¿no cree que quieran casorio antes de que nos juntemos? Ah, no, no, pues, o sea, eso ya no depende de mí, ¿no? Pues, sí, porque, pues, usted es menor que yo, pero es mayor de edad, y, y, pues, cada quien toma sus decisiones. Ah, no, pero, por decir, usted no, no se quiere casar, ¿o sí? Pues, mire, yo le voy a decir una cosa bien honesta. Yo sí quiero casarme, pero antes, antes de casarme y de que vengan los morrillos y los huecos, pues, sí me gustaría convivir, pues, con la mujer indicada, que en este caso es usted. ¿Por qué? Porque, pues, ya desde hace cuánto tiempo tengo ganas de regresar a las Europas, ¿verdad? Y, pues, viajar a Japón, y así a varios lugarcillos. ¿Por qué no? Pues, mire, mañana nos vamos para Monterrey. ¿Y qué le parece que la próxima semana, qué rinconcito del mundo le gustaría conocer, mija? Platíqueme. No sé. ¿Cuál es su máxima ilusión? Oye, ¿y por qué no nos vimos hoy? ¿Hoy? Ajá. ¿De verdad? Pues, estoy aquí hospedado en Polanco. Mmm, bueno, ahorita no, bueno, o sea, es que te estoy haciendo, ¿cómo es más? Otra vine a visitar a una tía. Ay, que ahorita que me dijo por qué no nos vemos hoy, de verdad, mi corazón empezó así como la sangre, así durísimo hasta... O sea, está padre, pero para que me conozcas, ¿qué tal si no te gusta? Mire, yo le voy a decir una cosa. A lo mejor el que no le cuadro soy yo, pero creo que si su hermanita le habló de mí, es porque sabe que soy buen hombre. Mire, pues no seré un madurillo muy guapo, ¿verdad? Pero pues tampoco soy tan feo. Lo que sí es que yo le ofrezco el apoyo sincero para todo lo que le reste de vida. Y lo mío es suyo. Y creo que la propuesta que acaba de hacer ahorita, mija, me cuadra. Ajá. Empecemos nuestra vida a partir de hoy, ¿qué le parece? Le mando un chofercillo y se viene conmigo. Y aquí, mire, pues aquí en el restaurante del hotel, pues cenamos, platicamos y empezamos a hablar de nuestra vida. Mañana nos vamos para Querétaro, agarramos el avión y a vivir la vida. Ajá. ¿Cómo ve, mija? Y tú, Bárbara, ¿dónde estás? Aquí en Polanco. ¿Y qué te dijo Valeria? Pues nada, cuando ella me platicó de usted, pues me dijo que había tenido mala suerte en el amor y que andaba buscando enamorarse y ser feliz. Y yo le dije, pues ando buscando lo mismo. Entonces ya me enseñó de las fotos. ¿No le enseñó una foto mía? No. Ah, pues yo creo que ni tiene. No, no tiene. Y bueno, pues empezamos a platicar y ella ahí como que la hizo de cupido. Sí, ¿verdad? Como que eso merece que le regalemos algo, ¿no, mi amor? ¿Qué estaría bueno que le regalemos a su hermana? Un carrito, un departamento, ¿qué necesita su hermana? No sé. Pues piénsele y se lo regalamos. Dígame, ¿pa dónde le mando el chofer para que se venga conmigo? ¿En serio? Pues está hablando con Rodrigo. Pero ando en tenis, patanón, me mezclía. ¿Y eso qué tiene, mi princesa? Que no existen tiendas. Sí. Dígame qué marca quiere y se la mando a abrir. ¿Cuál quiere? Mire, la ropa es lo de menos. Yo no a esta edad no ando buscando belleza superfluas. Ando buscando el amor sincero. Y como le dije, ando buscando una compañera que me ame y que en verdad me quiera. Y yo, bueno, yo no quiero que jueguen conmigo. No sé si te dijo Valeria. Lo sé. Lo sé. A mí no me gusta que jueguen conmigo. Mire, Kimberly, deme la oportunidad de demostrarle. Lo que me reste de vida, quiero dedicárselo a usted. Hagamos una cosilla. Déjeme le llamo aquí al chofercillo ahorita, porque dije que se fuera. Y le marco en cinco minutos para que me mande su dirección. ¿Le parece? ¿Pero cómo te la mando? No, pues yo ahorita le marco. Ah, ok. Antes de que se me vaya Joaquín, que es el chofer que me sirve acá, déjeme le llamo. Y yo le marco ahorita en cinco o diez minutillos. Ajá. Órale. Está bien. Le pido un favor, mi hija. ¿Qué? Mándeme un beso. Pero un beso que nazca en su corazón. Porque se escucha feo. Me gustaría sentir así como sus labios. Y ese beso y ese amor va a rebuznar y va a rebotar en mi corazón. Mándeme un beso. Es que es para decir. O sea, escucha como hueco, pero por mi celular. No, yo escucho perfecto. Yo sí escucho hueco. A lo mejor es el cerebrillo por ahí que le está botando. ¿Mande? Nada, que me mande el beso. Ah, bueno. Tan poquito tiene. No, tengo más. Pues demuéstrelo. Ya. Ah, qué lindos labios. Le marco en unos minutillos. ¿De acuerdo? Sí, está bien. ¿Ahorita me marcas? Claro. Ok. Nada más le marco el chofer. Oiga, ¿y algo para el avión le gusta algo ahí especial para mañana que volemos en el avión? No. Ah, bueno. Para ir preparando todo. Le marco unos minutillos. Minutillos. Ok. Ándele. Chao, chao. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Oye, ¿qué onda con tu hermana, chancluda? Ay, no. De verdad que... Que te se le iba a creer. Oye, es que esta no anda buscando y ayuda. Daria anda arreglando y ya anda buscando. Mira, en 15 minutos hablamos... Oye, aparte, aparte, aparte me encantó. ¿Viste lo que le estuve diciendo? Necesito una compañera que me ame y que en verdad me quiera que no tenga maldad. Que en su alma tenga humanidad, que me sepa querer sin temor a perder. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué canción es esa? Es la del Buki. ¡Ah! 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 Oye, pero en verdad en poquitos minutos hablamos de todo, de viajar, de vivir juntos, de formar una familia. O sea, de irse a vivir con él. O sea, no, 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 no manches. O sea, yo creo que esto rebasa la broma. Yo creo que la moraleja que hay en ese hueco, y no solamente en tu hermana, sino en muchas morritas, que como tú decías, que me estabas diciendo que no te entendí la palabra, que ve muchas, ¿qué? Es que dijiste que ya ve muchos y por eso ando buscando un shoot a daddy. Utilizaste un término, no sé si me puedo decir ahí la producción, este, que te iba a preguntar a qué te referías. Algo como series, buchonas, dijiste buchonas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues, es que en las series de los narcos, las buchonas son las parejas de los narcos, o sea, que las traen enjolladas y todo eso. Pero tú acabas de decir, esas son series de televisión. Esto es una broma, pero dentro de una broma hay un marco donde enredamos una realidad. Y ella realmente lo que anda buscando, y está a punto de dejar incluso a la familia, y todo por hacer de su vida una serie de televisión. Cuidado, la neta, mucho cuidado. Cuidado, aguántame un segundito, déjame hacer una pausa comercial, y vamos a hacer la situación de marcarle por teléfono para ver cómo está ahí el borlote y a ver ella qué le puede decir. Vámonos a la pausa comercial, jueves 4 de abril del 2024. Soy el Panda Zambrano, y escuchas el Panda Show aquí por La Mejor FM. Y claro, música. Tiene tu broma por Telegram. 553-726-3482. La Mejor. Chiquirrenguillos, chiquirrenguillas, estoy de vuelta contigo en este jueves 4 de abril del 2024. La diversión la encuentras aquí por La Mejor FM en cadena, y también por la aplicación de Claro Música. ¿Qué esperas? Envía tu mensajito de audio, y escúchate en el Panda Show al 557-60-Panda. 557-60-Panda. Y regreso con Valeria. Ay, Valeria, no se ha comunicado tu carnalita contigo, no te ha mandado algún mensaje, Valeria. Listo, máximo. Ok, te va a tocar terminar la broma, ¿ok? Ajá. Quiero hacerte una pregunta. Cuando tú empezaste la broma y le dijiste, y empezaste a planearla con tu mamá, y prácticamente darle esta moraleja de que no todo lo que ve y no todo lo que note es realidad, ¿cómo se lo decías? Con mucha ilusión, este, así con el tono de que, hermana, ¿qué crees? Conocí un güey. ¿Cómo se lo transmitiste? Eh, o sea, yo le comenté así, medio tranquilo. Oye, pues hay un señor que quiere conocerte. Me dijo, ay, no seas chismosa. Porque luego yo la bromeo mucho. Ajá. Entonces, como que lo tomó así de broma de que yo nomás le estaba... Ok, haz de cuenta. Quiero más o menos que me transmitas... Haz de cuenta, yo voy a ser tu hermana, ¿ok? Y tú vas a simular o repetir cómo le transmitiste o le dijiste que conociste a tal Rodrigo. A ver, vienete. ¿Qué pasó, amenita? ¿Qué pasó, amenita? Hola, no, oye, mira, lo que pasa es que... Espérate, 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 no, espérate, que está ahorita el señor de los cielos, espérate. Espérate, espérate, espérate. Ay, perdón, ¿ya me decías que qué? Sí, bueno, que quiere conocerte, este, no sé si quiera que le pase tu número, me lo está pidiendo, ya le enseñó una foto tuya. Ok, ok, bueno, mira, te voy a comunicar con ella. Ahorita me dices que si tú puedes hacer llamada de tres o por qué número, Marco, ahorita vemos lo de la justificación del número. Pero te voy a pedir que le digas en un tono sorprendida. Le vas a decir, oye, Kimberly, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pero en un tono sorprendida. Y en tono acusatorio, de tal forma que te diga, pues, ¿qué hice? Dile, oye, me acaba de llamar Rodrigo, o me acaba de escribir, como tú quieras. Preferentemente que te acabo de hablar, está feliz, está contentísimo, está súper emocionado y está muy agradecido conmigo y me está diciendo que qué necesito. Y qué tipo de carro necesito, que cuál he soñado, si un sedán, si una troca, cuatro puertas, cinco puertas, que quiere darme un regalo, que aparte está súper feliz, que ya se van a ver. Y de ahí sueltas, por favor, con gordo en tobogana, que empiezas a sacar esa retroalimentación de qué te dijo y cómo está el rollo. Hasta ahí vamos, te vamos a ir dando indicaciones. Yo ya te diré si tú ya le dices cómo se oye el Panda Show o decidimos que, en este caso, Rodrigo termina la llamada. ¿Sí me entendiste? ¿Sí me entendiste? Sí. Ok. No, 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 al contrario, tú sorprendida. Porque se supone que dentro de la historia tú hiciste algo bueno, un tipo adulto, como a ella le gustan, un tipo del norte, y pusiste ahí un Meow Connection. Y bueno, pues tú no sabías que realmente esto se iba a dar, pero pues obviamente, Rodrigo, que tú lo conoces, ya escuchaste la historia, pues está muy contento, se supone que es un tipo billetudo. Y pues te quiere regalar algo, o sea, por eso prácticamente tú le vas a decir, ¿qué hiciste? Entonces, está tú súper sacada de onda, porque nadie de la nada te va a llamar y te va a decir, oiga, mija, ¿qué tipo de vehículo quiere? Se dan cuatro puertas, cuatro por cuatro, cinco por ocho, cuarenta, ¿cómo lo quiere? Estamos de acuerdo, eso no existe. Pero en esta broma sí está existiendo. Entonces, ¿de dónde marcamos? ¿De un teléfono público, de una línea privada? ¿Cómo justificarías tú el número donde le marquemos a Kimberly? No, si quieres le marco del mío, al fin me está marcando. Ok, bueno, si vas a hacer llamada de tres, te voy a pedir dos favores. Uno, que hagas bien la llamada, juntas bien la llamada. Yo voy a meter el efecto de baño, ok, este efecto, para que te des cuenta que sí estamos escuchando. Si tú no escuchas este efecto, ¿ahí lo escuchas? ¿Ahí lo escuchas? Ajá, sí. Si tú no te das cuenta que está este efecto, ok, de que le estás cargando al baño, quiere decir que nosotros no estamos conectados o que no hiciste bien la llamada de tres. Uno. Dos, al momento que tú hagas llamada de tres, entonces tenemos que cambiar un poquito la historia. Todo es normal, pero si escuchas el tono de que entra una llamada, me dices, me está llamando, me está llamando, deja junto la llamada, ¿ok? Ah, ok. Pero eso no sabemos cómo lo vayamos a determinar. Ajá. Si ves que la cosa se pone medio difícil o no puedes, tú ya le dices, quiero decirte algo muy importante y ya le dices cómo se oye el Panda Show o cuelga simple y sencillamente, ¿vale? Ok. Vamos a darle con todo. Señores, la broma buchón está en el Panda Show. Bromas. Hola, Panda, ¿cómo estás? Te mando muchos saludos. Tengo más de 20 años de escucharte. Siempre me has alegrado a las tardes y, bueno, pues eres el mejor. Camisa número 25, eres lo mejor y muchas gracias por alegrarme siempre. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32. ¿Qué pasó? Aló. ¿Qué? ¿Qué le dijiste o qué? ¿Qué le dijiste? Porque me acaban de marcar. ¿Qué te dijo? Me dijo nada porque dice que me va a comprar cualquier auto que yo necesite. ¿En serio se te dijo? Sí, me dice que lo escoja, que le mande foto y que mañana a primera hora está ahí conmigo para que me lo entregue. ¿Qué te dijo? No, pues es que hablé con él y pues me dijo que, ¿cómo se llama? Pues, pues es que, ay, ¿cómo te explico? Pues yo le hablé lo que es. O sea, no le dije, ¿no? Pero sí le dije, no, pues es que yo, o sea, primero es una persona para estar con ella, salir y así. Ajá, ¿pero qué te dijo? Que sí, que estaba bien, pero que sí me gustaba viajar y que no sé qué. Le dije que sí. Ajá. ¿Que porque él tiene una avioneta? Algo así me dijo. Ajá, ¿y qué lo vas a ver o cómo? A mí mañana no le traigo el carro. Ah, es que me dijo que sí cenábamos. Ajá. O sea, me indicó cenar ahorita. ¿Y vas a ir? No, no lo sé. ¿Ya no te marcó? No, ya no me marcó. Ah, pues a lo mejor ahorita te marca. ¿Por qué? A ver, ¿qué te dijo? ¿Qué onda, Valeria? ¿Qué onda con eso? Pues a mí nomás me dijo eso, que me va a este... Ah, sí, ya me acordé. Ajá. Sí, porque me dijo que qué necesitabas. Y le dije, pues nada. Ah, bueno. Y me dijo que podía ponernos del mundo a mis pies y que... Pues por lo demás que no me preocupara. Ajá. Y ella me dijo, no, que no te preocupes por nada. Le dije, pues yo te puedo ayudar. Y si ahorita manda por ti si vas a ir, no lo sé. A lo mejor no. Pues ve. Y que mañana se va a ir a... ¿Cómo? A Monterrey, creo. Por eso le dije, si quieres, nos vemos ahorita. Bueno. 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 Se le cortó o no sé. A ver, corté la llamada. Marquemos de Valeria, por favor. Marquemos de, marquemos de. Mételo, no lo puedo creer, o sea. Sí que realmente esta morra está. Bueno. Para que aprendamos como no todos los programas de televisión. Series impulgan buenas cosas. ¿Qué onda, Valeria? ¿Qué pasó? No, ya me contestó ya más mi hijo que le había dicho que ibas a hablar. No, no. Escuchamos todo perfectamente, pero de repente te quedaste en bueno, 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 bueno. Y pues decidí colgar porque pues no sabemos si se cortó o no se cortó. Ah, es que ya no escuché nada y oí que se colgó ella. Bueno. Voy a cerrar yo la broma. Va a marcar Rodrigo. ¿Cómo quieres que la cierre? Hay muchas formas en que puedo hacerlo. Me arrepiento y ya no quiero nada con ella. Este, voy a mandar al taxi y le sigo poniendo el mundo a sus pies. Este, que voy porque quiero pedirle permiso a los papás. ¿Cómo? ¿Qué quieres que haga? Rapidito. Viene. Sí, sí. Quiero que vayas y pidas permiso a los papás a ver qué dice. Ok, me parece perfectísimo. Señores, marcamos las bromas en el Panda Show. Bromas. Hola pandita, mi nombre es Natalia Repiso y te mando saludos desde Tlalmanalco, Estado de México. A ver qué día nos visitas acá por pueblo, quieto en San Juan Atzacualoya. A comerte unos tlacoyitos. Bueno, antes que todo, creo que todos los que te escuchamos somos tus fans. Pero la verdad te admiro mucho. He escuchado la mayoría de tus bromas y quiero decirte que gracias. Porque a veces me siento de la fregada y al escuchar tu programa me cambia mi estado de ánimo y me alegra su día. Muchas gracias por hacernos reír y por ser como eres y por hacer posible este programa. Yo trabajo en una mini papelería y ahí tengo acceso al internet. Ahí mismo descargo tus bromas y las meto en mi memoria para poderte escuchar mientras tengo mi tiempo libre o mis días de descanso. Te mando muchos besos y muchos abrazos pandita. Saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro música. La mejor FM. Excelente. Bueno. Ay, nunca se me había hecho el tiempo tan largo. ¿Cuántos tiempos pasaron ahorita en que dejamos de hablar, mija? No sé, como unos 10 minutos. Híjole, se me ha hecho el tiempo, pero más largo de los largos. ¿Cómo está, mi princesa? Bien. Oye, ya hablé ahí con el chofer. Ajá. Pero... Pues yo quería proponerle algo. ¿Qué? ¿Por qué no? Bueno, si usted quiere, ¿verdad, mi niña? ¿Por qué no de una vez voy y le pido permiso a sus apás? Y hacemos las cosas bien. Porque creo que hablamos de que íbamos a hacer un libro. Un libro abierto. Y pues voy y me presento y le hablo de mis intenciones. Y pues le pido su mano para que empecemos a vivir juntos. Y pues si todo sale bien, terminar en el altar. ¿Le cuadra? ¿Sí? ¿Cómo se llama su apá y su mamá? Soledad. ¿Y están ahí ellos ahorita, ahí, con usted? No. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Dónde los miramos? ¿Pasa algo, mi princesa? No, pero no lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puede creer? Pues eso. A ver, hagamos un stop. Ajá. Se me está echando para atrás, dígame. No. Está en su derecho, ¿eh? Ah, no. Si usted me dice, Rodrigo, en estos 10 minutos yo reflexioné y no quiero nada y nada más quiero un amiguillo, bueno, pues lo hablamos. Pero yo voy con todo. Bueno, antes de eso, ¿por qué no vamos a ver a Valeria? Ahí le hablé y le comenté que qué es lo que ocupaba y pues ya le dije que le voy a dar un detallito, un carrito nuevo ahí para agradecerle. Ahí después se lo va a comentar. ¿Quiere que vayamos a ver a su hermana? Sí. Pero como, ¿por qué? O explíqueme bien, hábleme de frente. Ah, no, porque pues así para que, pues para que se me quiten como los nervios. Ah, que vayamos y le damos permiso a ella y después vamos con sus apás. Ajá. Bueno, entonces, ¿dónde nos miramos? ¿Tienes dónde apuntar? Sí, claro. ¿Dónde vive usted? No, yo ahorita no estoy en mi casa. Ah, bueno, pues dígame, ¿a qué colonia me dirijo? Eh, vete para Cuapa. Esto está en, en el sur, ¿no? Ahí en Villacuapa. En Villacuapa. Ahí en Villacuapa, ¿ahí está usted? Ajá. Bueno, ahí voy para allá y ahorita que me voy comunicando y cuando la ve en Villacuapa le voy a preguntar, ¿cómo se oye el panda shock? Es una broma, mija. A toda máquina, baboso. A toda máquina. ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Estás en las bromas del panda shock! ¡Se le cayó el mundo! ¡No! No manches, ahorita, ahorita, le estoy marcando ahorita que conteste y le dice, oye, ¿qué onda con mi carro nuevo, babosa? Oye, ¿y por qué crees que haya colgado? ¿Dónde está ella ahorita, eh? ¿Dónde está ella ahorita? Está, creo que, es que, bueno, que yo sepa ahorita se fue con la... El número que usted marcó está ocupado. No contesta, no manches. Me va a dejar de hablar, panda. Hijo de la jijurria. Es que, es que me gustaría platicar con ella. Para. A ver, este... No, no creo que me vaya a contestar, mija. No, no creo. Sí, sí, sí. Es que imagínate... El número que usted marcó. La elevamos a los cielos. De repente, su mundo hizo un giro de 180 grados. Este avión, viajes por el mundo, el mundo a sus pies. Una vida de caramelo y de repente, si alguien le dice, ¿cómo sigue el panda show? El número que usted marcó. A ver, no seas malita, ¿puedes hacer llamada de tres a ver si te contesta a ti, Valeria? A ver. Te lo dudo, pero bueno. ¿Para qué te enojas? Eres una horrible. Pues sí, pero es para que dejes de creerte en esas tonterías. Y ya te pongas ching... Ajá, sí. Qué bueno. Kimberly, ya relájate, hombre. Ya me encontró. Realmente es preocupante esta situación con... Digo, esto fue una broma, ¿no? Pero... Claro. Pero con muchas chicas que están viviendo esa realidad y esos sueños guajiros de a una corta edad, porque tiene 18 años, pese que ya es mayor de edad, este, pues, buscar una vida de novela, una vida en sueño y tal vez una vida, una vida fácil, ¿no? ¿Por qué crees que tu hermana, independientemente de algunos programas de televisión, quiera, pues, tener ese sugar daddy? Pues es que, mira, o sea, la verdad no está como... Así como desorientada, o sea, de verdad que no tiene como pensamientos así... O sea, sí tiene ese pensamiento de que quiere una persona adulta por los pensamientos de las personas un poco más grandes. Y bueno, y de paso, pues, una solvencia o una situación mejor. Bueno, de paso, ¿no? Y digo, así como de rebote. Oye, ¿crees que si le marcamos, este, conteste? Eh, yo creo que sí. A ver, pues, vamos a marcarle, digo, la verdad es que la neta me gustaría platicar con ella. Así que la intentamos, señores, buenas noches, las bromas en tu show. Mmm, bromas. ¿Qué tal, pandita? Buenas noches, un saludo desde Turancingo. Un saludo para Tito Viejo Tibio, Javier de Guagua. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Vamos a ver si, si ahora sí contesta. Ya pasó un ratito a ver si... Dijo que estaba en Villacuapa, ¿no? ¿Cuándo? Estaba en Villacuapa, ¿no? Este, no sé dónde ande. ¿Kimberly? Bueno. Hola, Kimberly, soy el pandita. Buenas noches. ¿Estás enojadita? ¿O quién habla? Kimberly. Hola, buenas noches. Habla Rodrigo. ¿Cómo estás, princesa? Oye, ¿por qué no nos contestaste, mija? ¿Qué, no quieres hablar con nosotros o qué onda? No me molestó la broma. A ver, no te entendí. ¿No te molestó la broma o coma me molestó la broma? Ah, me molestó la broma. ¿Y por qué te molestó este...? Ah, se le cortó a tu hermana. A ver si podemos restablecer. ¿Por qué te molestó? ¿Por qué estás enojada? Platícame. Pues, no sé, o sea, como que no se me hace como una broma. ¿No se te hace como una broma? ¿En qué sentido? No, o sea, como de... Pues así, tú no sé. ¿Y por qué crees que Valeria... Se haya comunicado con nosotros aquí al Panda Show y te haya hecho esta bromita? Pues, porque es muy ocurrente. Ella me comentaba que esto lo platicó con tu mamá, porque te han visto inquieta, porque te han visto que tú has manifestado el tener una relación, pues, amorosa. Hablemosle así, porque creo que así es, con una persona mayor que tú, un sugar daddy que pueda brindarte, pues, mayor madurez en todos los sentidos, tanto mental y una situación económica mejor. Este, yo le platicaba o le cuestionaba a Valeria por qué, decía que posiblemente influenciada por algunas series de televisión. Este, si en realidad tú quieres enamorarte de alguien mayor, si quieres andar con alguien mayor, Kimberly. No. ¿No? No. Pues, déjame decirte que en la broma demostraste todo lo que... Ah, o sea, así me dejé llevar por la broma. O sea, ¿y por qué te dejaste llevar por alguien que, pues, no conocías? Porque si te pones a analizar, platicamos de muchas cosas, platicamos de planes, de proyectos, de vivir juntos, de conocer el mundo, de una vida sencilla y cómoda. Ajá. ¿Realmente te gustaría eso? No. O sea, yo... ¿Cómo se llama? Es que ya mi hermana. Ajá. Pues, ahora sé que días antes me había hablado de la persona. O sea, por eso fue que me quedaba, ¿no? Pero, o sea, sí, yo sé que hay peligros. Y creo que mi mamá y ella han hablado conmigo. Fíjate que has tocado un tema bien importante, Kimberly. Bien importante. Estamos en una situación, en una sociedad bastante contaminada, con mucho peligro. Y yo creo que esta broma, que pues realmente no te gustó como lo expresas. Y ahorita tu hermana te dirá el por qué la broma. Yo creo que sirve para muchas jovencitas como tú, de 18 años, que pues se dejan guiar por palabrerías, se dejan absorber por ciertos hombres que las pueden contactar y ofrecerles, pues no sé, la luna, las estrellas, una vida cómoda, un futuro mejor. Y yo creo que esto sirve como ejemplo, ¿no? En realidad, para que pues andes con mucho cuidado, ¿no? De tus pensamientos, de tus deseos. Y pues hay que talonearle en la vida, Kimberly. Tienes 18 años. ¿Sigues estudiando o no, Kimberly? Sí. ¿Sí? ¿Y qué estudias, mija? La prepa. ¿Y tienes novio? No. ¿Desde hace cuánto tiempo no tienes novio? Hace un año. Oye, ¿y realmente sí tienes necesidad o quieres enamorarte? Porque eso también es muy importante, muy válido, ¿no? Necesidad, no. ¿Las ganas? Tampoco. ¿Tampoco? Así como otra, ¿no? Ok. No, porque entonces estoy joven. Claro, pero pues para el amor no hay edad. Sí, hay peligros y así. O sea, es lo que te digo, hay peligros. Y si esta sociedad, pues sí está muy contaminada. Pero bueno, mira, está aquí Valeria y te va a decir el porqué de la broma que no nos diste la oportunidad. Valeria, aquí está tu hermana. Dile por qué la bromita, chancluda, porfa. Pues para que no caigas con cualquier persona y tengas más precaución en con quien conoces. Yo sé que no estás tan desviada, pero no confíes tanto en las personas. Oye, ahí tengo mi avionetita, tengo mi pájaro. Este, ¿lo preparo para mañana? No te enojes, Kimberly. Yo creo que realmente tu hermana te quiso hacer la broma en buena onda. Y espero que realmente esto te sirva como ejemplo y captes la moraleja del trasfondo. Valeria, te mando un beso, Kimberly, otro para ti. Díganme, por favor, cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, pandita. Chiquiringuillos, chiquiringuillos, estoy de vuelta contigo en esta noche de jueves, 4 de abril del 2024, en este programa 2093 del Panda Show para Claro Música. Contáctame a través de las redes sociales por Facebook e Instagram. Estoy como pandasambrano25 por la X en arroba quiero una broma. Y más diversión y tengo Iván. ¿Para quién va a ser tu bromita, Iván? Te escucho. Él es para mi esposa, para Monserrat. ¿Cuánto tiempo con Monserrat? Mira, yo tengo exactamente, ya voy como para 8 años con ella. Pues quisiera hacer una bromita, algo pesadona. Órale, ¿de qué se trata? Échale. Mira, hace como un año yo conocí a una muchacha, bueno, es amiga mía, pero mi esposa no confía en ella. O sea, ella siempre dice, no, es que ella quiere contigo, no, es que ella quiere contigo. Entonces, yo a esta muchacha la conozco ya de mucho tiempo y la verdad me llevo muy bien con ella, pero nunca he tenido nada que ver, bueno, a lo que mi esposa piensa que tengo que ver con ella. O sea, son cuates pero nunca se han prestado para la orquesta. No, 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 pues yo quiero mucho a mi esposa y por tantos años con ella como que no. Claro, ¿y luego? Entonces, mi esposa una vez me cachó unas llamadas, bueno, yo hablando con ella, y ya desde ahí mi esposa piensa que yo la engaño con ella o que yo tengo algo que ver con ella y si no llego a la casa, pues piensa que estoy con ella. Órale, qué difícil, ¿no, carnal? Estar viviendo con esto. Sí, pero más que nada que ya empiezo a ver la confianza otra vez, hasta ahorita que la vamos a volver a romper. Oye, ¿y cómo se llama la amiga tuya, la que piensa que andas? Se llama Jessica, bueno, le decimos la china. ¿Está sabrosa la china o no? Pues me cae bien nada más. Ah, ok, ya con eso dijiste todo. Bueno, el chiste es llamarle a Montserrat y decirle qué. Mira, yo tenía planeado decirle que tenía un problemita, que, no sé, que embarazé a la china, que sí ya tengo como dos meses andando con ella y que me salió con premio. Y que no quiero dejarla ni a ella ni a mis hijos por ella. ¿Cómo la haríamos? Está buena, ¿eh? O sea, prácticamente el asunto es enfrentarla. El decirle, ¿sabes qué? La china está embarazada. Ok, a ver, supongamos que esto fuera verdad, para poderte guiar. Que tú embarazaras a la china a otra mujer. ¿Tu relación con Montserrat sí es sólida como para no dejarla por otra mujer? Sí, sí, la verdad que sí. Ok, ahora, ¿la china es menor que tú? Sí, muchísimo menor. ¿Qué edad tiene? Ella tiene como 20, yo tengo 28. Ok, ¿cuántos hijos tienes con Montserrat? Dos. Oye, ¿y por qué no le dices que efectivamente la china te comentó que tiene tres meses de embarazo? Que estás metido en este problema, pero que la china no quiere al morro, no quiere al niño. Está tan camorra, tiene 20 años. Ella tiene su novio, o sea, ustedes son amigos, pero pues hubo un encuentro sexual. Y que la china te dice que tú te quedes con el producto de esa relación. Entonces, la broma sería que le dijeras a Montserrat, ¿qué onda? ¿Lo aceptamos o no? Eso está muy bueno, pero la semana pasada yo hablé con Montserrat, y yo le dije, oye, ¿qué te parecería si yo tuviera otra familia? ¿Tú me dejarías que ella me dice que no? Que no. O sea, que ella me quiere mucho, pero que no me dejaría. Entonces, mi idea era decirle así, que tengo pensado tener el hijo con la china, pero que yo quiero estar con Montserrat. O sea, vivir con ella. O sea, que no quiero separarme de mi esposa ni de mis hijos, pero que también quiero tener el hijo con la otra muchacha. Bueno, pues vamos. Porque no sería capaz de dejarlo al ahí se va. Pues vamos a ver cómo reacciona. ¿Estás listo? Bueno, que no sé, pero sí. Vamos a darle. Señores, en directo desde el Panda Goal Center, ¿qué nervios? Las bromas están en este que es tu show. Bromas. Cándame, Panda. Saludos desde el Salto, Jalisco, México. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Oye, si te pregunta de dónde le estás llamando, ¿qué le vas a decir? Que tengo el teléfono de un amigo. Ok, yo puedo ser tu amigo sin este esparo. Algún taxista. Bueno. Hola, amor, ¿cómo estás? Eu. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? En la casa. Ah, oye. ¿Qué crees? Se me descompuso el teléfono y estoy aquí ahorita con este, con el pulido y te marqué. Ya no tengo teléfono, amor. ¿Por qué? Se me cayó ahorita jugando con esos chavos, bueno, con el ganchito y con el oso y se me rompió, pero no alcanzo a llamar. Iván, te cargo mi teléfono. Te confiaba, ¿no? Ajá. Es que pasó algo. ¿Qué? Mira, hace como dos meses, pues sí, la verdad sí anduve con alguien, pero nunca pensé que fuera a pasar algo más. Ajá. Y, este, y ahorita me acaban de, pues me acaban de decir que, que pues no sé si yo voy a, que si hay algún producto ahí. Ajá. Y, pues, no sé, pues si me vas a apoyar o cómo le vayamos a hacer, amor. ¿Y por qué por teléfono? Porque me acabo de entrar ahorita. Ajá. ¿Y de quién? Pues ya te imaginarás. No, no, dime de quién. Pues ya sabes de quién, o sea, ni parece. No, ¿usted de quién? Dime de quién. Pues de Jessica. Adiós. No, amor, amor. Amor. ¿Qué quiero? No me cuelgues. Amor. ¿Qué pasó? Amor, no llores. ¿Qué pasó? Amor, vamos a platicar. Amor, amor, platiquemos. Mi baño de mi corazón, terriblemente. Amor, te lo suplico, por favor, vamos a platicar. No llores. Amor, yo sé que es difícil y te fallé, amor. Amor, eso ya pasó, amor. Amor. ¿Qué quieres? Por favor, mira, no sé si realmente sea mío. Amor, mi vida. Amor, mi vida. Mi amor. Amor. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No llores, mi amor. No llores. Yo te quiero mucho y sabes que sería incapaz de dejarte a ti por alguien más. Sí, se ve, se ve. Es obvio. Si no, no lo hubieras hecho. No, no somos adultos. Hay que solucionar las cosas bien. Yo sé que me has apoyado en todo. Amor. ¿Por qué, Iván? ¿Ya viste por qué lo hice? Porque tenía miedo de tu reacción, amor. ¿Qué? Sí, Iván, ¿por qué? Mi amor, perdóname, nunca fue mi intención. ¿Y dónde la viste? En un hotel. ¿A dónde te lo llevaste? Fue en... Bueno, ese no es el carro. No, no, ¿a dónde te lo llevaste? A un hotel de aquí de la Picacho. Pero la verdad es que jamás fue algo pasajero, amor. Nunca pensé que fuera a pasar algo más. ¿Por qué? ¿Por qué, Iván? ¿Por qué? ¿Por qué? No, Iván, en serio, que te lo creo con cualquier perdona, pero menos con eso. Sí, Iván, en serio, en serio, Iván. Cuando llegues, ¿a qué hablamos? Por teléfono no quiero hablar. No, no, espérame, espérame. Por favor. Amor, no es solo eso. Amor. Amor. ¿Qué? Tengo otra cosa que dijiste. ¿Qué? Oye, amor. ¿Cómo se oyen las bromas del Panda Show? A Toma Máquina. Fue broma. Fue broma. No. 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 Tal como lo dijiste, creo que no tenían problemas hasta ahorita. No. No. Oye, pero me la terminaste en friega, papá. Estábamos en el clima. No. 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 ¿Por qué le sacaste? Sí. Terminó llorando. Es que ya no la quiere. Nunca la he querido. Sí, no. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Pero ¿por qué la terminaste así tan abruptamente? Pues es que me quise tener que sufriera. Lo que sí es que lloraba como Magdalena. A ver, vamos a marcarle. Este, yo creo que ya no va a contestar, papá. Sí, sí, márcale. Bueno, pues vamos a ver si. Yo pensé que iba a decir algo. Uy, esas bromas no se hacen. Vamos a ver si contesta Monserrat. El número que usted marcó está ocupado. ¡Desvió la llamada! No, sí. Maddeno, espérame. Espérame. Estamos marcándole. El número que usted marcó está ocupado. Él desvió la llamada, mi rey. Oye, ¿tú no puedes hacer llamada de tres? No, tengo otro número. No, 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 espérate. No, pues no, aunque tengas otro número. Es lo mismo. Espérame, le sigo insistiendo. Aguántate las carnitas. Que se me hace que esta noche no te abren la puerta. Eso te pasa por tarima, pendecuaro. El número que usted marcó está ocupado. Oye, ¿con quién vives? Iván, ¿con quién? Con mi mamá. ¿Y tu mamá no tiene teléfono? Sí, sí tiene teléfono. Pues dámelo, baboso, para que no la comunique. Ay, Dios mío, este tarima pendecuaro. Vía WhatsApp 553, pandita. 553-726-3482. Multilínea Nacional Sin Costo 01800, pandita. 01800-726-3482. Desde los Estados Unidos, comunícate 1-855-2611-804. Desde la Ciudad de México, 5, pandita. 5-726-3482. ¿Cómo se llama tu mami? Sara. Sara, ok. ¿Le estamos marcando a Sara? ¿Vas tú o yo? Tú, tú, tú. Ok. Yo, yo, yo. Sí. Se contesta, ¿verdad? Sorry. No podemos contactar el número que has marcado. Te enlazaremos a tu buzón. Chale. Oye. Andes. ¿Y están cerca? ¿Estoy cerca? No, tu mamá y Sara. A mi mamá, sí. Están en distintos puertos, pero sí están ahí mismo. O sea, ¿sí la ve, Sara? Sí, sí la ve. Bueno. Bueno, doña Sara, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Quién habla? Habla el pandita Zambrano del Panda Show. ¿Cómo está, Sarita? Oiga, tengo a su hijo en la línea telefónica, al buen Iván. Saludo a tu mami, Iván. Hola, ma. Hola. ¿Qué pasó? Es que le hicimos una broma, monche, pero no contesta. Es que a su hijo el patán le hizo una broma a su nuera. ¿No la podría comunicar, Sarita? A ver. No sea malita. Dígale que le hable al pandita, ¿no? Ándele. Sí. Yo te lo paso. Ándele, mi chulada. Eso es, Toño. Chulada de mujer. ¿Sí la ves, Sara? Sí, sí. Ahorita le voy a decir a tu mamá que le dé un besito porque su hijo dice que sí. Dice que sí. Dice que sí. Algo le ha de constar. Dices que viene en el mismo lugar, pero en diferentes cuartos. Sí, está en la misma casa y en diferentes cuartos. Pues no. Yo creo que sí está muy enminuada porque ya colgó el teléfono. ¿En cuánto tiempo llegas a tu casa, compañero? En tres minutos o dos minutos estoy a unas calles de mi casa. Ah, neta. A ver, písale, písale, porque queremos escuchar cómo te rompen la cara. A ver, vamos a marcarle el teléfono de ella, por favor. Vamos a marcarle el teléfono de ella. ¿Tres minutos dices que andas llegando? Sí, ya estoy a unas seis calles. Ah, pues es que vas en tu súper bólido, ¿verdad? Sí, no. Te van a dar una rota de hocico, pero de aquellas. Porque sí, realmente. Es que como chillaba. Fue de las rapiditas, pero concretas. Porque sí, realmente tu mujer estaba llorando con un sentimiento, la hija de Calimán. Oye, pandita. ¿Qué pasó, mi rey? Ahora me vas a ayudar, pandita, ¿eh? ¿Por qué? ¿O qué? ¿O cómo? ¿Por qué yo? No, pues es tu vieja, pues yo qué. ¿A quién le da besitos, eh? A mí. Pues ahí está. Pues tú, tú incontentan. A ver, a ver si contestan, creo que ya está. Bueno. Doña Sarita, buenas noches. Buenas noches. Me colgó el teléfono. Es que se me colgó como le estaba tocando a mi nuera, pero no me quiere abrir. ¿Y por qué no la quiere abrir? Porque ya está haciendo su maleta. Dice que ya se va, pero no me dijo por qué, nomás me dijo que ya se va. Es que su hijo le hizo una broma bien chida, no manche, pero bien chida. Y su hija, y su nuera lloraba como la Magdalena. Es que su hijo le dijo a su nuera de que había embarazado a otra mujer. Ya se imaginará cómo se puso la moce. Como loca la hija de la HD3. Oiga, no sea malita, tóquenle fuerte. Es usted ahí la mera mera, es la jefa, la patrona, ¿no? No, pues ya está bien enojada porque la niña se duerme conmigo. Y ya le dijo que la despertara. ¿Ah, tanto así? Que ya se va, que ya viene su hermano. Le digo una cosa, le digo una cosa. Estaría tomando a Rodrigo por ella. Le digo una cosa. Díganme que una venga a arreglar las cosas porque maleta está bien enojada. No le creo, no le creo. Oye, que ya va Rodrigo para allá, Iván, tu cuñado. Oye, pero no le creo. Sí, es mi cuñado, pero... Yo no sé ni qué. Yo estoy en mi cuarto. ¿Se estaba echando una dormidita? Sí. Sí, sí, sí. Sí, yo no estaba dormidita. Sí, yo no estaba dormidita. Oye, pues entonces no, no, no. A usted no le dan respeto ahí, no. Es de que, a ver, contesta el teléfono, te habla tu viejo, ¿no? No, a mí nadie me respeta. ¿Y tiene viejo o no tiene viejo, doña Sarita? No, no me gustan viejos, me gustan jóvenes. Ay, ¿qué edad tiene, chancludita? ¿Qué edad tiene? 50. 50. ¿Y tiene quien le remueva el atole o no? Digo, porque puedo conseguirle a alguien que pueda ser la feliz. ¿No le interesa? Sí, pues estamos entre cuatro. Está su hijo aquí de por medio. Sí, pero que es uno de Guadalajara, ¿eh? Uno de Guadalajara. Ay, en Guadalajara. A ver, la gente de Guadalajara. ¿De qué edad? A ver, dígame. De 50. ¿De 50 centímetros? Aparte. Aparte. De 50 años. Que se dedique a alguna actividad, algo físicamente, con barba, sin barba, güerito, prietito. Güerito. Güerito. ¿Ya llegaste a tu casa, Iván? Ya, ya llegué a mi casa. Oiga, ya va a entrar su hijo, señora. Por favor, si su nuera se le va a la yugular, pues de menos prepare un balde de agua fría para que se separen los perros, ¿no? Órele, le mandamos besitos. Adiós. Bye. Oye, pues. Vas. Órale. Éntrale, Iván. ¿Cómo vas? Sí, sí, sí. Ya no me estás pensando que me abran, porque mi esposa es la que me abre. Puta, no manches, baboso. Me hubieras dicho, padecérate a mi vieja que te abriera, güey. ¡Haz, carajo! No, ya, mi mamá está me va a abrir. Ok. Oye, yo no sé, pero yo no creo que le haya hablado Rodrigo a tu cuñado. Es que mi esposa sí luego se exagera mucho y luego así cuando nos peleamos se quiere ir de la casa siempre. Neta. Entonces, ¿para qué le haces la broma, baboso? A ver si ahora sí se va. O sea, la idea es que se vaya. Y después te justificas, ay, me abandonaron por una broma. ¿Qué onda? Me vas a ayudar, pandita, reconciliarla, pandita. Pues primero que te abra y que quiera hablar. Si no, ¿cómo? El que sigue tocando, güey. Oye, pero ¿cómo no llevas llaves de tu propia casa? Es que hace una semana me asaltaron y me robaron mis cosas en la calle y me fueron a mis llaves. ¿En dónde te asaltaron, mi rey? Aquí a dos calles, en una tienda. Órale, lo bueno que fue en tu colonia, imagínate si no. Imagínate, la misma ropa. A ver, ¿ya te abrieron? No, ahí viene creo que mi mamá. A ver, tócale fuerte. ¿Tócale mi mamá? Tócale, que se escuche. Ándale, pero tócale así con huesos. Tócale. Fuerte, que se escuche. Que se oiga. Oye, ya me están escribiendo de Guadalajara que quieren con tu mamá. ¿Sí la contacto o no? Sí, contacto, para que se le quite la amargada. ¿Sí? ¿Sí? No, no tiene ahí... ¡No, mamá! ¿No la haga feliz? Sí, para que la dejan venir, porque si la dejan se pone bien amargada. ¿No tiene quelite? No, creo que no. ¿Hace cuánto tiempo que tu mamá no tiene bombero? Como tres años. Uy, no, pobrecita. No hay que la apague en la lumbre. Pero cañón, ¿eh? ¿Sí fue tu mamá a abrir o no? Sí, ahí viene. Ya, ya me contestó. O sea, por eso ahorita mi esposa, que no se le va. Y no me quiere abrir. ¿Quién? Después de haber tapado la luz del cuarto y todo. No manches. Sí. ¿Pero no quiere abrir tu mamá? Sí, ahí viene. Pero yo creo que va de rodillas o va a ser muy grande esa casa, ¿por qué? ¿Por qué se tarda tanto en abrir? Porque no se va a estar en toalla o en ropa interior. Ay, chiquita, mira nada más. Uy, uy, uy. Le quitamos esa toallita a la señora y sacarrájatela así de perrito, Miguel. Oye, chiquita, mire con esto. Mi esposa siempre escucha tu programa a diario todas las noches. Pues mira, no la aguantó. ¡Ya te abrieron! Ahí viene, ya, ya viene. ¡Ahí viene! Yo no quisiera estar en los zapatos de Iván, la neta. A ver cómo te reciben. Ahora, el problema es, hay dos filtros. La primera puerta de la casa y la segunda va a ser la puerta de tu posible, ¿no? Ya llegué, paquita, ya llegué. A ver, vas, 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 órale. Acción, métele, papá, métele. A ver, estoy aquí, espérame, espérame, porque sí. Ve describiendo esto radio, ve describiendo. A ver. Vas por la sala, por el baño. Amor. Mande. Amor. Amor. Amor, ya llegué, pandita. ¿Y qué hace tu amor, Iván? No, no me quiere, pandita, ¿sabes? Está en mi no... Hola, Monse. Creo que tú escuchas las bromas del panda, ¿no? ¿Me puedes decir cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Monse? Monse. Muda. Chancluda. Tepetonga. Hija de la chilindrina. ¡Contesta! Bueno. No, pues está muy bueno. Sí, yo te escucho. Aquí estoy ya. Monse. Trompudita. Mi reina. Bebé. Cosita chula. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, bebé? Todo. ¿Pero más? Todo, todo. ¿Por qué no nos contestas y nos mandas? Yo me voy. ¿A dónde te vas? Por ahí, donde no me hagan broma. ¿A dónde? Pues de ningún lado. Iván, dile por qué le hiciste la bromita a tu esposa y la tienes enfrente. Ándale. Ah, ¿por qué? Ya me pegaron, pandita. Ah, no, porque ella siempre, apenas, ella me dijo que si yo confío en ella, entonces, pues, por eso yo le marqué, si confío en ella para decirle las cosas. Pues sí, pero yo creo que ella ya se le habló al hermano Rodrigo, ¿no? Oye, pandita. Quiero hablar, Montes, contigo. Está muy enojada hasta contigo, a ver. Ah, ¿y eso por qué conmigo? Pues yo qué. ¡Monse! Te tengo una buena noticia, Montes. ¡Monse! Yo te dije, pandita, yo te dije que me ibas a ayudar, a reconciliarla, y si viste que lloró, y se enojó, y pataló. A ver, comunícame, Montes. Comunícame. Montes, Montes. Montes. ¿Qué crees, Montes? ¿Qué crees? Pero acércate, porque no te escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que tiene para ti, Iván? ¿Qué tiene? Tiene para ti un teléfono celular, porque el día de mañana te va a llevar un distribuidor Telcel y te lo va a comprar. Así que lo que tiene de la cuenta del taxi el día de mañana te lleva un Telcel. Para que elijas el teléfono que quieras. Te lo va a comprar de sus ahorros. Dime, mi estimado Iván y mi querida Monserrat, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. A toda máquina, bonita. Estás pasando a toda máquina, es porque estás escuchando el Panda Show. Bueno, tepetongos y tepetongas, estoy de vuelta contigo en esta noche de martes 4 de abril del 2024. Las bromitas del Panda Show por Claro Música. No te pierdas ni un capítulo del Panda Show, los podcasts oficiales. Estamos en todas las plataformas. Entra a mi portal, elpandasambrano.com. También si tienes Claro Música en América Latina, el On Demand está disponible para ti más diversión. Y tengo a Juan Carlos. ¿Qué haciendo, papá? Nada, aquí cantando de la escuela. ¡Órale! ¿Qué estudias, Juan Carlos? Estudio biotecnología. Biotecnología. ¡Órale! ¿Y eso con qué se come? Es química para los que no saben. ¡Ándale! ¿Y tú sabes cuál es el ácido más fuerte? El nitrato de meterlo. No, él ha sido achimón. ¿Qué onda? ¿Qué va la bromita, Juan Carlos? Para mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Marcos Andrés. ¿Qué bromita para Marcos Andrés? Bueno, es que el martes llegó hasta atrás de borracho. Y le mandó mensaje a su exesposa. A su exesposa, ok. Así es que sí quería ir a ya sabes qué, pero esa señora ya tiene otra pareja. ¿Cuánto tiempo duraron la exesposa de Marcos y Marcos? Como seis años, por ahí así. ¿Tuvieron hijos? Una. Una niña, ¿cómo se llama? Jennifer. Entonces, el lunes dices que... ¿Cuándo dices que tomó? El martes. El martes tomó y le mandó un mensaje así a... Ajá. WhatsApp. Ajá. ¿Y luego? Y ya esa chica marcó a la casa diciendo que le estaba mandando cosas ofensivas y su... que lo iba a demandar contra el MP y que quién sabe qué. Y pues él ya no supo... No supe qué pasaría después, pero la broma consiste en que tú te hagas pasar por el esposo de esta vieja y reclamándole que por qué le manda cosas así a su esposa. Perfecto. Entonces, ¿cómo se llama la exesposa? ¿Cuál es el nombre de ella? Verónica. Yo soy la pareja de Verónica. ¿Algún nombre? Juan. Juan Manuel. ¿Y la niña la frecuenta este Marcos o no? Pues ahorita muy pocas veces. ¿Cada cuándo? Pues, por ejemplo, el sábado estuvo aquí el fin de semana, pero desde hace como un mes que no la veía. ¿Hace cuánto tiempo terminaron Marcos y Verónica? Hace como cinco años. Ah, pues ya tiene un buen ratote. Ajá. Cinco años y tiene una niña de seis, ¿verdad? De diez años. Ah, de diez años y se llama... Jennifer. Jennifer. Ok, pues vamos a ver cómo reacciona. ¿Todo listo? En directo desde el Panda Go Center, las bromas están aquí. Bromas. Buenas noches, mi pandita. Nos gusta escuchar tus bromas en familia para reírnos y divertirnos. Y desde el estado de Puebla, el panda suena a toda máquina. Las bromas en el Panda Show. Claro, Mésica. Excelente. ¿Qué edad tiene más o menos este Marcos, tu hermano? Treinta y uno. Treinta y uno. El WhatsApp para saludos es cincuenta y cinco, siete sesenta, siete veintiséis, treinta y dos. Bueno. Bueno. Sí, bueno. Marcos. Sí. Habla, Juan Manuel, soy la pareja de Verónica. Oye, para que me aclares lo del mensaje del martes, ¿qué pasó? Andaba a pelo. Pues sí, pero mira, yo puedo entender que tú puedes estar borracho o puedes tener alguna situación compleja en tu vida. Pero creo que debes de respetar, ¿no? Así como tú respetaste. ¿Yo respeté qué, güey? ¿Yo respeté qué? Que lo como... Mira, ella es una decisión de pareja entre ella y yo. Y cuando empezamos a andar fue una decisión entre ella porque ustedes ya tenían problemas. Y tú lo sabes. No. Sí, o no. ¿Lo que te debes de preocupar es por la educación de tu bastarda de Jennifer? Es porque lo único que te debes de preocupar y no te preocupas. A lo único que tienes que mensajear y que no mensajeas es a ella. Lo único que tienes que atender es a tu hija. Esos mensajes de que quieres llevártela a la cama y todo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no respetas? Por eso, ¿cómo tú respetaste? Pero yo respeté qué. Háblame claro como yo te estoy hablando. Háblame como hombre. Enfrenta. Aclaremos, hablemos. Pues cuando tira nos vemos, güey. A ver, espérate. No seas animal. Si te estoy hablando es porque tengo los pantalones suficientes para que aclaremos todo. Y yo también. Bueno, pues entonces dime. O sea, no me salgas nada más porque estabas borracho. ¿Por qué le mandaste ese mensaje a mi mujer? ¿Por qué? Nada más. ¿Nada más? ¿Esa es la respuesta tan imbécil que se te ocurre? Sí. ¿De que quieres hacerle el amor? ¿Qué? ¿No tienes con quién? ¿O de menos cómprate un bistec o algo? ¿O algo? ¿Una muñeca inflable o algo? ¿Tienes que respetar? Por eso. ¿Cómo tú respetaste? A ver. Ya olvídate del pasado. Estamos hablando del presente. ¿Hace cuánto tiempo que terminaste con mi mujer? Hace cinco años. ¿O quieres que hablemos del pasado o lo hablamos? Pues como veas. Yo estoy hablando de un presente. ¿Sí? Que querías hacerle el amor. Eso es lo que hay que aclarar. Eso es para lo que te hablo. Eso es lo que quiero enfrentar. ¿Y qué quieres saber? A ver. ¿Quieres que hablemos del pasado o lo hablamos? ¿Por qué anduve con Verónica? Pues ¿por qué? Porque tú ya no la llenabas. ¿Por qué? Porque no había compatibilidad entre ustedes. Hablemos del pasado. Eso es lo que quieres. Pero vamos a hablar del presente. Tú me estás preguntando y cuestionando de hace cinco años. Yo te estoy hablando de una cuestión de hace dos días. Bueno, ¿qué quieres entonces? Bueno, que me aclares. Que me aclares por qué le mandaste ese mensajito. Nada más. ¿Qué dices? ¿Nada más qué? Pues yo estaba en mis hijos. ¿Qué dices? Padre. Entonces yo te voy a dar la misma respuesta que tú me estás cuestionando. Nada más. Yo te bajé a tu vieja. Nada más. ¿Entonces cuál es tu problema? Las mismas respuestas te voy a dar. ¿Y cuál es tu favorita entonces? ¿Cómo que cuál es mi problema? Ella y yo tenemos una relación estable. Yo estoy cuidando de tu hija. Yo le doy de tragar, imbécil. Sí, ajá. Ajá. Tú no lo cumples. Tú no lo cumples. Ni siquiera la ves. Ni siquiera la ves. Dime, ¿cada cuándo la ves? Porque el fin de semana te le basta tu casa. ¿Sabes lo que quiere hacer, Verónica? Quiere ir al Ministerio Público y levantar un acta. Y no te la acerques. Yo le dije, ¿sabes qué, mi amor? Ok, yo te respeto. Pero déjame hablar con él. Por eso es que te estoy hablando. Bueno, entonces lo que quieres. Entonces, yo la voy a apoyar. Vamos a ir a las autoridades. ¿Sí? Y te va a denunciar. Yo también puedo hacer lo mismo. ¿Y tú sobre qué la vas a denunciar, imbécil? Por lo que sé. Habla claro. No tienes elementos. Si tú ya hubieras querido denunciar, lo hubieras hecho hace cinco años. ¿Y qué ibas a denunciar? Señor licenciado, ¿no lleno a mi mujer? ¿Y hubo otra persona que la llenó? ¿Y por eso se fue con otro? O sea, por favor. No seas imbécil. No, discúlpame, pero no. La bigamia aplica si nos hubieras agarrado en el acto. Y en ningún momento nos agarraste en el acto. Ella decidió dejarte. ¿Por qué? Porque nunca la llenaste. No, discúlpame, pero eso es la verdad, aunque te duela. Ella te dejó porque nunca le prestaste atención. ¿Sí? Nunca la llenaste sexualmente. Nunca la llenaste como mujer. Y eso lo encontró en mí. Y eso no se llama bigamia. A ver, rebátelo, imbécil. Lo que sí, ahora sí, vamos a hablar del presente. A ver, ya hablamos del pasado. Ubícate, Marco. Ya hablamos del pasado. Hablemos del presente. ¿Sí? Nosotros sí te vamos a demandar por acoso. ¿Sí? Te vamos a demandar por andarte metiendo en una relación estable de cinco años. Yo tengo cómo demostrar que pago las cuestiones alimenticias de tu hija, de tu bastarda. ¿Sí? Cómo pago también cuestiones escolares. Tú la ves cada cuando que quieres. Y aparte de todo, te estás metiendo a destruir una relación. ¿Y por qué no te la deja ver? ¿Por qué? Porque no demuestras interés. Si tú tienes una hija, tienes que hacerte responsable. Si no te hubiera interés ni siquiera mandar atención. Entiendo una cosa. Tu bastardita traga. Traga. Todos los días, tres veces. ¿Y tú cada cuándo aportas económicamente? ¿Por qué no te demandas a ti mismo? A ver, respóndeme. ¿Por qué no te demandas? Yo te estoy hablando y te estoy preguntando bien para que lo aclaremos. Ahora, ¿no quieres hablar? Perfecto, Marco. Perfecto. Tú dime. Yo le digo a Verónica. Y simple y sencillamente el apoyo para que vayamos al Ministerio Público y a donde tope. Eso es lo que quieres. Eso es lo que quieras. Eso es lo que quieres. Dímelo. Eso es lo que quieres. Obviamente no, pero si lo que van a hacer, háganlo. Bueno, pues entonces, entonces, por favor, yo te digo como caballero, yo estoy teniendo la decencia de hablarte bien y preguntarte, Marco, ¿qué significa? ¿Por qué le mandaste ese mensaje a mi mujer que quieres llevártela a la cama cuando llevan cinco años de no tener relación? Donde sabes que Verónica te vomita, donde sabes que Verónica te vomita, donde sabes que perfectamente te desprecia. ¿No la has olvidado? ¿Quieres reconquistarla? ¿Quieres destruirlo? Entonces, dime, ¿qué? Ya te dije, estaba mal. No, es que madura. Tienes otra mujer tú, tienes otro hijo en Guerrero, ¿no? Y tampoco lo ves. No, pero no. Ese es tu problema, ese es tu problema, a mí no me importa. Pero eso, ¿no? Pero a ti te gusta estar regando hijos y prometiendo palabrerías donde no te comprometes, no eres un hombre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Para qué estás hablando? Te vuelvo a preguntar, dime, ¿por qué le mandaste un mensaje a mi mujer de que querías llevártela a la cama? Te estoy preguntando frontalmente. Nada más, es un error. Yo me equivoqué de número. ¿Cómo te vas a equivocar de número? No contestes idioteses. ¿Estabas borracho? Sí. ¿Y por qué no me dices? ¿Sabes qué? ¿Estaba tomado? Ya te lo dije, estaba tomado. Ahora, recuerdo una cosa, los niños y los borrachos dicen la verdad. Ok, te lo admito, estabas tomado. Va, Marco. Pero entonces eso quiere decir que no la has sacado de tu mente. Obviamente, ya la saqué. Si no la hubiera sacado, ni siquiera le valería. No. Si lo hubiera sacado, entonces, borracho, tu subconsciente, no te hubiera traicionado para mandarle un mensaje a Verónica que la deseas. Ahora dime abiertamente, ¿la sigues deseando? No, ya no. ¿La quieres tener? No, ya no. Entonces. Estaba mal, ya te lo dije. Mira, yo estoy aquí con ella. Ella está aquí conmigo. Te voy a pedir un favor. Ella está escuchando. Ella no quiere hablar contigo. ¿Tú lo sabes? Por favor, pídele y pídeme una disculpa. Sí, porque no lo voy a decir. ¿Cómo que por qué? Tú mismo acabas de decir, es un error. Sí, pero no lo voy a decir. Ah, bueno. Perfecto. Yo te respeto, Marco, como estamos hablando con todo respeto. Entonces, nos vemos en tribunales. ¿De acuerdo? Como quieras. Nos vemos en tribunales. Órale. Y vas a ver, yo te digo una cosa, te voy a destruir. Te voy a destruir. No, espérate. No le saques, papá. Oye, pobrecito. No sabe ni qué contesta. Oye, Juan Carlos, ¿tú eres hermano mayor o menor? El más chico. Él es el mayor. Ok, perfecto. ¿Con qué match podemos hablarle? A ver, necesito que tú cierres la broma. Quiero saber qué es lo que está pasando. Él te diría, oye, me acaba de llamar el esposo de Verónica. Pues yo creo que sí. Ok, ¿con qué pretexto le puedes llamar? ¿Algo de que se vayan a ver mañana, al rato? ¿Alguna reunión familiar que te preste algo, que tú le vas a prestar algo? ¿Debe de ver algo? No, es que vive con nosotros. Ah, vive con ustedes. Ajá. Ok, ¿viven en familia? Sí. Ok, bueno. Dile, ¿tienes novia? Sí. Ok, dile que hoy no vas a llegar a dormir a tu casa. Dile, oye, ¿sabes qué, carnal? No voy a llegar a la casa. Me voy a quedar con aquella. Un favor, necesito que me hagas paro con los jefes, porque ya ves cómo se ponen. Buscas el momento para decirle, oye, pues, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Entonces supongo que te va a decir, oye, pues, este, pues, es que me hablaron por teléfono. Dejas que escupa todo y le decimos cómo se oye el pandashock, ¿ok? Vale. Perfecto. Marco por línea privada o por pública. Este, por... ¿Por dónde marcamos ahorita? ¿Por dónde marcamos ahorita? ¿Por privada o por pública? Si me pueden decir, por favor, Osito. Te va a preguntar de dónde le estás llamando. ¿Qué le vas a decir? ¿Dónde estás? Un teléfono público mejor. Ok, entonces Marco por privada. Muy bien, marcamos las bromas en tu show. Mmm, bromas. Te saluda tu amigo Eduardo Fonseca de León, Guanajuato, capital mundial del calzado. Las bromas en el panda show. Claro, Fonseca. ¡Excelente! Ay, no me manches, ¿cómo hablas, güey? Oye, necesito un paro, necesito esto, le decís que vas a quedar con la novia. De repente vos que te parecen, ¿qué te pasa? Busón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Yo creo que no voy a contestar, compadre. ¿Puedes hacer llamada de tres? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces te voy a pedir un favor. Aviéntate llamada de tres. Para que tú sepas que estamos conectados, tienes que escuchar que se le está jalando al baño. Si no escuchas esto, nos quiere decir que tienes que poner atención que no estás conectado. Y de igual manera, si de repente te me cuelgas, voy a meter el mismo efecto para que le digas cómo se oye el panda show. Ok, haz llamadita de tres. Vale, viene. A ver, voy. Bueno. Entonces, ¿qué decías? Ah, pues yo sé. Que me marcó el pu**o este que me está amenazando. ¿Y qué te dijo mi mamá? Pues que íbamos a hablar con Valdés. ¿Cómo? Que va a hablar con Valdés. Es que ustedes dos te metes, güey. Ya, ¿cuántas veces te hemos dicho que ya no guste de esta vieja y tú? Pues para ti, don. Sabía que hacía. Yo pensé que era otra vieja. ¿Cómo vas a pensar? No, neta, pensé que era otra chava. Con el mismo nombre, ¿no? Que la tiene registrado. No, güey. Sí, sí que me mandó un mensaje ella. Ajá. Pues yo vi la conversación. ¿Qué? Pues yo vi la conversación cuando llegaste. Una vez que me diste tu celular, llaves, todo. Ajá. Pues yo la vi, por eso te dije, ¿ah, en serio? Ajá. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Crees que si te busques, te demandes? ¿Cómo? ¿Sí crees que te demandes? Es que lo hagan. ¿Pero es que para qué te metes en el credo? Ajá. ¿Entonces cómo le hacemos con eso de mi papá? ¿Ya no te habla o todavía? ¿Ya no te ha hablado? No, ni habla. Pues también por tus niñas, güey. Ajá. No, ¿sabes lo peor que me va a decir un papá? Sí. ¿Y cómo se escucha el Panda Show? Que esa es una broma. ¡A toda máquina, baboso! Estás en las bromas del Panda Show. ¡Hola, Marjito! ¿Ya viste por andar dando mensajes a tu ex? Soy el Panda, Marjito. ¿Cómo estás? Oye, te escuchaste pero bien marinero con el supuesto Juan, ¿eh? No, pues no mates. Es que estaba borracho. Oye, ya hablando neta, Marco, ¿por qué le mandaste ese mensaje a tu ex? ¿Por qué? Estaba... Estaba cero. Pero nada más porque estabas borracho. O sea, quiere decir que todavía te mueve el tapete, ¿no? La neta. No, me recuerdo a mi mujer. Sí, híjole. Oye, ¿y cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, mi rey? No, no. ¿El yo-yo-po? No, pues nada más. Pues nada más. Pues es que estaba borracho. Bueno, hijos de Calimán, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Pandasambrano25. Y la diversión continua. Estás escuchando el Panda Show aquí a través de la aplicación de Claro Música en este jueves 4 de abril del 2024. Y me voy con más diversión y tengo a Juan Carlos. ¿Qué onda, Juan Carlos? ¿Qué haciendo? Hola, hola. ¿Qué tal, Pandita? ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo muy bien. A toda máquina. ¿Y tú, condenado, qué haces? Igual, igual aquí descansando, Pandita. ¿Ya terminaste de chambear? No, no. Hasta mañana me toca. ¿Estás trabajando, pero descansando? No, no, no. Me tocó descansar hoy. Me toca trabajar mañana. Ok, ¿puedes quitar tu altavoz, por favorcito, para escucharte correctamente, bien atento y bien cerquita de mí? Platícame, ¿broma para quién, Fernando? Mira, Pandita, quiero bromear a mi primo. ¿Se llama? Gregorio. ¿Qué broma para Gregorio? Mira, hace unos días, ocho a lo mucho, hice el cambio de placas de mi vehículo, pero por falta de mi credencial, le tuve que pedir de favor que me prestara su identificación. Ok. Y pues se le accedió. Que ahorita quiero decirle que yo voy saliendo de trabajar, yo soy servidor público de aquí de Nesa, y decirle que me agarró un operativo, pero federal, y que las placas que me dieron tienen reporte de robo. Ok, placas, son del Estado de México, ¿ah? Del Estado de México. Ajá, reporte de robo, ok. Y quiero decirle que lo están buscando a él porque él quedó a su nombre el vehículo. Perfecto, entonces, digamos, cuando tú fuiste a hacer los trámites, todo vehículo necesita una tarjeta de circulación. Exactamente. Está, y debo entender que está a nombre de tu primo. Exacto, quedó a nombre de mi primo. Ya entendí, porque él te prestó, digamos, su documento para, pero el vehículo es tuyo. El vehículo es mío. Ah, ok, entonces, digamos, tarjeta de circulación, y por ende las placas están a su nombre. Ajá, la tarjeta de circulación quedó a su nombre. Ok, entonces, ¿hubo un operativo, este, federal, donde esas placas o el vehículo está reportado como robado? No, pues ya con las placas y el vehículo, ¿no? Lo podemos decir que lo checaron con las placas y tiene reporte, no, no sabe mucho de esto. Ok, el chiste es que lo atoremos, porque él sabe, él sabe que te prestó esa, esa credencial, ¿no? Sí, de hecho, él fue, él me manda la foto de su credencial para hacer todo el trámite, y para recoger las placas, y él ya se tuvo que presentar, él se presentó, la recogió y sin ningún problema. Ok, entonces necesitamos que acredite toda esa situación, y aparte de todo, está metido en un problemón, etcétera. ¿Y para dónde quieres llevar la bromita? Pues ya le eches de tu cosecha y vamos a ver qué tal va resultando, y qué más le podemos decir, ya a un tal grado de que le podamos decir, ya como vaya saliendo la broma, le podemos decir que van para allá, para su casa. Perfecto, muy bien, pues te encargo el planteamiento, vamos a pegarle, soy el panda, y escuchas este que es tu show. Mmm, bromas. Pandita, ya no me hagas caer, porque me hago de la patina, ya tengo 62 años, pero me toco tus bromas, está muy divertido. Gracias, pandita, saludos. Las bromas en el panda show. Claro, eso está. Excelente. Listo, carnal, ¿eh? Le planteas chido la situación. Cierren bien la puerta. Bueno. Bueno, primo. ¿Qué pasó, primo? Este, ¿qué crees, primo? Que, este, hay un problemón, primo. Ah, ¿qué pasó? Este, ¿cómo te digo, primo? Pues dime, ¿qué es lo que pasó? Pues ya, ya ves que esa rata ya iba para allá, que te dije que iba para la casa. Ya, voy saliendo de la chamba, primo, y este, ¿qué crees que me agarró un operativo federal? Y, y las placas que, que me dieron ahorita tienen un reporte de robo, primo. ¿Las que te dieron? Sí, las, las placas que me dieron tienen un reporte de robo. No manches. A ver, Fernando, lo, lo que está en nombre de estas placas y todo, necesitamos que lo acrediten. Con la credencial, pero todo bien, porque tienen un reporte de robo. Rapidito, güey. Sí, ya, 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 este, ya me tienen aquí y, este, pues, como, como tú tienes la, están a tu nombre, primo, pues, está la bronca. A mí ya me tienen aquí, ya me quitaron el teléfono, ahorita uno de los polis está portando buena onda. Ajá. Me dio chance de hacerte una llamada, primo. ¿Y, entonces, qué pedo tienes, que me despolga para allá o qué pedo? No, pues, no manches, te van a agarrar aquí, primo. ¿Y, entonces, pero, ¿cómo es el reporte de robo? Pues, sí, lo que no sé, las placas ya las checaron, ya se me mostraron en la computadora el reporte. Sí, sí, tiene reporte de robo, ya me tienen aquí, ya, 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 asciaron todo el carro, me quitaron lo, lo, lo que traigo, porque les dije que soy policía, pero como perdí mi, mi cartera y se fue, por eso no traigo la credencial. Sí, 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 sí. Y, este, pues, también me están metiendo esa bronca. ¿Y luego qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues, no sé, primo, yo creo que, este, pues, es que si vienes para acá te van a agarrar también a ti. A ver, ¿qué pasa? Te paso al policía a ver si hay modo de que arreglemos esto, ¿no? Sí. ¿Qué va? Oye, Poli. Sí, dígame. ¿Puedes tomar la llamada, por favor? A ver. Oye, el primo, el dueño del pico. ¿Qué pasa? Ok. Buenas noches, papito. ¿Qué pasa? Buenas noches. Oficial Medina, aquí, Federal. A ver, ¿cómo está el negocio? Tenemos atorado un auto gris, ¿sí? Sí, sí. Resulta que tienen reporte de robo a las placas, hicimos la detención correspondiente, papito, pero resulta que aquí no está nada claro. A ver, identifícate, ¿quién eres tú, papá? Pues, mire, mi nombre es este, Gregorio. Sí. Este, yo, bueno, yo fui el que hizo este... Gregorio. A ver, es correcto. A ver, según el levantamiento que tenemos, aquí las placas están a tu nombre, ¿no? Sí, 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 sí. Pero según con el detenido, dice que el vehículo es de su propiedad suya. A ver, ¿cómo es posible que las placas estén a tu nombre, Gregorio, y estén a nombre del detenido el vehículo? Acláame eso, papito. Pues, mira, ahí te va. A ver, pero la cosa neta, ¿cómo va? ¿Cómo lo hacemos en eso? ¿Cómo va? Sí, 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 sí. O sea, yo le saqué las placas aquí, este, al detenido. Pero, ¿cómo que tú...? A ver, ¿cómo que le sacaste las placas? Pues, o sea, ese carro me pertenecía a mí. O sea, ¿te perteneció? Ajá, ese carro me perteneció a mí. Tiempo, tiempo pasado. Ajá. Digamos que este vehículo gris era de tu propiedad y tú se lo vendiste a este... Ajá. ¿Qué relación tienes con el detenido? Pues, mi primo. Es un familiar, ok. Sí, sí. Este, ¿hubo carta compra-venta en su momento? ¿Qué puedo acreditar? No, pues no le hemos hecho solamente este... No, pues, ¿qué pasó, papá? Pues todo lo hacen con las patas, güey. Ese es el problema. Es que hace cuenta que es familia, o sea, no hay bronca. Pero, pues, familia de ampones, porque según esto, aquí lo que tengo en el sistema es que efectivamente tú eres Gregorio, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, está dado de alta las placas a tarjeta de circulación de este vehículo. Están dados a tu nombre, papito. Yo ya le demostré. A ver, ven para acá, Fernando. A ver, por favor. Léle aquí cómo dice que está detenido. Aquí. Mira, robo. La fecha que viene del vehículo y las placas a nombre de Gregorio. Lo tienes, confírmalo. O sea, aquí está diciendo que estas placas son robadas. Incluso se han cometido actos ilícitos. Entonces, ¿cómo está la situación? ¿Los dos son cómplices? ¿Los dos han hecho atracos? ¿O cómo está? Porque a nombre de uno estaba, pero yo lo compré. No hay carta compaventa. Pues, ¿cómo está esto, papito? No, es que el carro lo traía él. No sé qué haya hecho con el carro. Yo apenas me lo vendió. Sí. A ver, Gregorio. Yo necesito que me hables con la verdad, papito, para poderte ayudar. ¿Qué hiciste, hijo? Sí, sí, jefe. ¿Qué hiciste? ¿Para qué utilizaste estas placas, mi rey? No. ¿Para qué utilizaste estas placas, mi rey? No, pues entonces háblame bien. No, no, no. Pues ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarte, papito. Ayúdame a ayudarte. Sí, yo sé, jefe, pero pues no. Yo no tengo ningún acto ilícito. Yo no he hecho nada malo. ¿Estás consciente? ¿Estás consciente de la broncota que estás metido, mi rey? Sí, mi rey, pero pues yo no hice nada malo. Es tu palabra con lo que está dado de alta en el sistema y lo que dice la autoridad. Ojo, yo no lo digo, ¿eh? Yo no lo digo, yo no te conozco, yo no puedo hacer un levantamiento puntual, papito, ¿sí? Sino en el sistema viene tu nombre, está señalado y las placas están como robadas, papito, ¿sí? Sí, sí, sí. Y que en este vehículo se hicieron algunas cositas que no son derechas, papito. Entonces yo no lo estoy diciendo, ¿sí? ¡Oh, Dios! Sí, 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 o sea, yo lo entiendo. Dime, ¿cómo, cómo, cómo, cómo le hiciste para estas placas, Goyito? A ver, ¿cómo le hiciste, mi rey? O sea, ¿para qué las utilizaste? ¿Qué onda? O sea, dime la verdad para poderte ayudar, papito. A ver, ¿qué onda, Goyito? Dime. Sí, no, o sea, pero es que yo hice mi papelero igual, este, por encarné y fui a escarnititas. De hecho, fui la semana, fui la semana pasada al jueves por la, por las placas. O sea, ¿cuándo fuiste por las placas? La semana pasada al jueves. Imagínate, entonces, ¿cuánto tiempo tiene que cometiste algo ilícito con dos de esas placas, papito? Pero, ¿eh? Pero, pero si yo no he hecho nada malo. A ver, Goyito, a ver, Goyito. Sí, vea. Aquí tenemos de dos, ¿sí? O mira, tú te presentas por tu propia decisión, ¿sí? Ajá. Para que las autoridades y el Ministerio Público le dé seguimiento a la situación, cosa que en lo personal no te lo recomiendo, porque tú sabes que aquí es primero para adentro y después aclara. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esa es la primera. Segunda, ¿sí? Te presentas obligatoriamente. Segunda, ¿sí? Que nosotros acá vayamos a buscarte y después hagamos la presentación, pero pues tú ya sabes que eso, pues no te puede convener mucho porque te vamos a sacar la verdad. ¿Sí? O a ver, Goyito, tu boca es mi límite, tú sabes que es lo que hiciste, sabes en el problema que estás metido. Así que, habla, papito, habla. A ver, Goyito, ¿cómo nos vamos a arreglar? Pues mira, mira, te voy a decir, yo la neta, que yo sepa, no he hecho ninguna bronca. No tengo bronca. A ver, a ver, a ver, a ver, Fernando. A ver, este sigue insistiendo en que no hizo nada. ¿Qué es lo que dice aquí? Léselo, por favor. Léselo, ponlo al tanto, Fernando. A ver, Goyito, escucha. A ver, Fernando. Sí, sí, aquí estoy. A ver, ¿qué dice aquí? Quiero que le lees aquí, ¿sí? A ver, Goyito, escucha. A ver, Goyito. Sí, trae un reporte de robo. Dice aquí que el vehículo está implicado en un robo a comercios. Se dio la fuga en el municipio de Catepec, por la central de Abastos. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Mira, lo está leyendo del sistema. Lo está leyendo del sistema. A ver, Goyito, ¿sí? O sea, para que veas que aquí yo no te estoy mintiendo ni quiero. Yo no soy un ampón como tú, papito, ¿sí? Aquí yo soy la autoridad. Y realmente, porque esta persona es colega y viene educado, yo quiero ayudarte, papito. Así que tu boca es mi límite. A ver, Goyito, escúpele. Aquí hay de dos. O vamos a detenerte o te presentas. O, pues, tú dices, ¿cómo nos arreglamos? Pues no sé, usted écheme la mano. ¿Cómo nos arreglamos? Pues por eso, pues por eso. Tú sabes lo que cometiste, papito. Ya sabes, ya te dijo tu familiar cómo está la situación. Así que tú dime, mi rey. Bueno, usted, cuénteme qué, cómo, cómo, cómo. ¿A qué te me dedicas, aparte de ser ampón? No, pues nada. Pues yo soy ese trabajador. ¿De qué trabajas? ¿De qué vives? ¿De qué comes, Goyito? A ver, Goyito, platícame. Sí, no, yo soy pollero. Yo trabajo vendiendo pollo. Oh, pues ni modo que me pagues con pollos, papito. No, no, no. Yo sé, yo sé que no. Pero usted dígame, ¿cómo con cuánto? No, 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 no me ofendas, no me ofendas. ¿Cómo crees? No, para nada. Nada más te digo una cosa, ¿eh? Robar no es un trabajo, ni tampoco despascasuar pollos, ¿eh? La verdad te lo digo, este, Goyito. Yo sé que yo, yo no digo que no, yo, yo lo entiendo. Mira, te voy a dar un minuto aquí con tu, este, familiar para que, pues más o menos se pongan de acuerdo. Pero, pues rapidito, ¿no? Porque si no, ahorita hago la presentación para que te vayan a buscar. Fernando, ya habla acá. Ponte de acuerdo con Goyo, pero pónganse bien. Bien, tú ya viste cómo está la situación, papito, ¿sí? Si no se ponen guapos, nosotros vamos y vamos tras de él y sabes que tú también vas incluido porque traes el vehículo. Órale, papito. Pero rapidito. Sí, 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 ahorita déjame hablar con el bueno. Rapidito. Bueno, bueno. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo bien? ¿Qué hacemos, güey? Este se quiere pasar de pescuezo, pues dice. Hay que aflojarle, ¿cuánto quieren? No sé, güey, pero pues es un pedo hecho ancho, güey. Pues mi pedo, pues hay que aflojar, porque pues ¿cómo lo hacemos ahorita? Porque yo estaba hablando con su pareja, ahorita que estaba hablando contigo. Y pues su pareja dice que tiene una fiesta, güey, que le pongamos los pollos. ¿Los pollos qué? Pero sí, sí, lo que necesitan. Pues dice mi comandante que tiene los 15 años de su hija. Pues, ¿cuántos pollos? A ver, pásamelo. No sé, a ver. A ver, Goyito. ¿Qué pasó, güey? Acá mi comandante, el superior, ahorita, pues está al tanto de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Dice que el próximo sábado cumpleaños su hija y pues sirven los pollos. A mí la verdad que esto de los pollos como que no me cuadra, ¿no? Pero ¿cuántos pollitos estarías dispuesto? Lo que guste, padre. Usted, dígame usted. Pefe, ¿cuántos invitados? Son 500 invitados. ¿Cuántos le calculas? ¿Cuántos pollos para que coma toda la banda? No, pues para que coman bien, pierden el muslo, nada más. Sí, pero no, pues pollos completos, pues no se hace, se hace parte de ampón. ¿Para qué quieren, este, rabadillas, jefe? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? No, pero también échale pechuga, mi rey. Vamos a ver, Goyito, ponle pechuguita. Pues son como mínimos, son unos 100 kilos. 100 kilos. A ver, espérame, te paso a tu familiar. Déjame, déjame, déjame. Está haciendo el aparecimiento de 100, Fernando. Jefe, patrón, patrón. Jefe. Ya hablé. Me estás diciendo que sí. Bueno, sí, primo. ¿Cómo ves? Ya le dije que 100 kilos de pollo. 100 kilos de pollo. Sí, güey, no sé, no, ahora sí que el que maneja eso sería tú, güey. Sí, ahora sí que lo que quieran, si tienen 100 kilos, 100 kilos, digamos. Bueno, ya hablé con el jefe, dice que 150 kilitos. Y que aparte también le eches unos 50 de vísceras, higadito y mollejitas para hacer el caldo. Con patitas. Sí, sí, está bien, ahí se lo echamos. Ahí lo pones entonces todo, cámara. Entonces ahorita nosotros arreglamos la situación, ¿sale? Oye, a ver, Goyito, este nada más tengo que decirte algo, Goyito. ¿Qué pasó, patrón? Dime, ¿cómo soy el panda? Yo que es una broma. ¡A toda máxima! ¡Fue, patrón! ¡A ver, Goyito! ¡A ver, Goyito! Oye, buenas noches, soy el panda. Oye, qué poca abuela de Fernando, mira. Primero tú le prestas un documento que no le tienes que prestar para hacer un trámite que le corresponde a él, no a ti. O sea, primero. Eres tan buen primo que dices, órale, carnal, mira, aquí está mi credencial para que arregles tu trámite. No solamente quedó conforme con eso, aparte que tú le haces el paro para que ponga su carrito en orden, pues resulta que te es harta con una broma. O sea, ¿cómo? A ver, Goyito, ¿qué tan noble eres o qué onda? A ver, alguien me puso la llamadita. Espera, ¿estás ahí, Fernando? No, aquí estoy, yo aquí estoy. Ah, es que de repente empecé a escuchar. Dime, ¿por qué se pasa de gandalla contigo el Fernando? No, ahora sí se la sacó a este... Dile, ¿por qué es la broma, Fer? No, 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 es que ya la traía pensada, ya la traía pensada y dije, ¿a quién, a quién, a mi primo? ¿Qué crees, Juanita, que este como mi hermano jamás me ha dejado solo y también mi hermana estuvo de cómplice, ahí está de chismosa. Ahí estuvo de cómplice. Oye, oye, compadre, pero sí te dejaste chido, 150 kilos de pollo. Es mi familia, lo que si me han pedido 500, les doy los 500. Ay, no, oye, yo tengo pachanga, mochate, ¿no? A ver, Goyito, habla el comandante Medina, ¿no? ¿Sabes qué? Yo hablé con mi jefe y dice que quiere mil kilitos. Ya me dijo que porque está muy barato, entonces que no, que no. Ay, pues un placer bromearte, Gregorio. Fernando, díganme, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, a toda máquina. Y con esto cerramos en este jueves 4 de abril del 2024. Soy el Panda Zambrano. Regreso mañana viernes, que es fin de semana. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Hey, you, Tony el Oso.